hola amigos bienvenidos una vez más al canal de la familia genial la familia de todos el canal de todos los venezolanos y todos aquellos fuera de nuestro continente que les guste la electrónica gracias a la gente de perú bolivia el salvador colombia este hasta el mismo méxico que me escribe muchísimo muchísimo muchísimas gracias de verdad espero que siga nuestro canal creciendo y que ustedes lo sigan promocionando a través de sus redes sociales hoy tengo la reparación de un televisor que jamás me había llegado aquí al banco de trabajo es un televisor de 39 pulgadas que lo dio el gobierno venezolano ustedes pueden dar cuenta aquí está la marca del gobierno venezolano y lo que más me extraña es que es de la corporación gulfo pero no es un televisor normalmente de 26 como o de 29 creo que el que yo estoy acostumbrado a ver se acuerdan que que un televisor normal de 29 pulgadas que trae esta tarjeta esta es la misma tarjeta que trae el de la corporación gulfo verdad y es de la misma tarjeta que trae este territorio supuestamente me dijeron este yo no lo abierto pero si ya vi por fuera de la distribución de la tela de las aquí de los periféricos verdad y no son y son iguales a esta pues este esta tarjeta me la trajo el dueño para que le sacara el repuesto y se la pusiera este porque este la tarjeta original y no prende él dice que prende con esta pero que esta no tiene para poner la pantalla porque esta pantalla viene más cortica por supuesto es un televisor más pequeño y este este es para 39 pulgadas entonces tenemos que reparar esta tarjeta a ver qué tiene si ustedes quieren y les gusta por favor les voy a pedir que se queden hasta el final de nuestro vídeo para que vean nuestras técnicas de reparación que nos regalen un like que se suscriban nuestro canal para nuevas notificaciones le quiero recordar que aquí abajo tenemos la cajita de descripciones que allí tenemos bastante material este vamos a incluir en estos meses siguientes bastante material de trabajos también vamos a hacer otra página web y también estamos metiendo ahora proyectos electrónicos vamos a colocar un link directamente a los proyectos electrónicos que vamos a hacer aquí mismo en el canal con la idea de que si usted quiere ver proyectos electrónicos lo ve por una parte y si quiere ver reparaciones electrónicas las quiere ver por otro lado y si quiere ver el curso electrónica también tenemos un link allí entonces lo único que deseo es que se queden hasta el final del vídeo y que de verdad ponga muchísima atención de semana que si vamos a estar reparación ok como ya les dije antes es corporación gulfo como están viendo ustedes el modelo es 39 es 51 primera vez que yo veo un televisor de corporación gulfo entonces de 39 pulgadas este vamos a desarmarlo y revisamos qué es lo que tiene aquí ya tenemos el televisor desarmado como ustedes ven aquí es la misma tarjeta de corporación gulfo de 26 pulgadas es casi exacta la misma tarjeta vean pero con la diferencia que esta tarjeta tiene menos conexiones el pin de pantalla que la tarjeta original por eso será que no pudieron montarla y adaptarla porque es totalmente diferente la conexión yo creo que aquí cambia la memoria en este televisor cambia la memoria cambia la potencia de los de los transistores de salida hacia los lejos que están dando cuenta aquí son tres y aquí ya son seis cambia el conector y seguramente también cambia el procesador entonces vamos a ver por qué no está trabajando lo primero que vamos a medir es en corriente continua vamos a medir los otros los condensadores que están aquí en entrar deberían de tener un voltaje de más de 100 voltios vamos a medir a ver como ustedes se dan cuenta no hay nada pero nada nada no mide nada y no mide nada de allí después la falla está mucho más atrás entonces debería de medir algo porque lo que la hace auxiliar es esto que son los transistores de poder que tiene aquí los mosfes pero aquí no hay ni siquiera entrada por aquí por los rectificadores que son estos cuatro diodos que están aquí esto yo creo que es una otra falla de corriente vamos a ver si es un fusible o cualquier otra cosa ok amigos aquí estamos una vez más este revisando esta tarjeta de la corporación urso la televisor 39 pulgadas este ahorita tuvimos midiendo el acero pero estaban mal puestos los cables y no tenía acero se acuerdan pero sin embargo no tiene no prende el botoncito rojo ve esta tarjeta debería tener el botoncito rojo para indicarnos que el piloto está funcionando el stand by y medimos en el conectador aquí en la fuente como ven ustedes aquí en toda la fuente tenemos un voltaje que es seguro debe estar rondando por ciento y algo ve el voltaje de entrada de aquí vamos a poner en corriente continuo ve 159 el voltaje en los condensadores de entrada ya sabemos que hay alimentación pero sin embargo no hay a la salida no hay nada vea no tenemos nada a la salida y tocamos estos condensadores que son los condensadores de salida vea no tenemos absolutamente nada a que la fuente no está trabajando vea con un poquito más cerca ustedes puedan apreciar y ponemos aquí en la entrada nos damos cuenta que que existía el voltaje ahora si ponemos la punta negativa verdad aquí a tierra y ponemos el positivo en el en el drenador del transistor de del mosfes de la fuente nos damos cuenta que tiene corriente verdad tiene su voltaje y por los lados también marca su voltaje en entrada del chopper pero no oscila vea no hay oscilación este esto lo podemos descubrir fácilmente con un aparatico que yo hice verdad que viene siendo este que ustedes están viendo aquí con este aparatico yo puedo detectar si hay oscilación en la fuente o no porque puede haber voltaje pero no hay oscilación vea vean la diferencia y yo toco aquí donde está el drenador vean que el aparatico ni siquiera enciende vean ve nada y toco en las puntas donde está el los condensadores pues medio enciende y se apaga porque no trabaja con corriente alterna continua sino con corriente alterna los pulsos eternos vean que tampoco funcionan a pesar de que allí tenemos corriente y a pesar de que aquí también tenemos corriente o voltaje como es más práctico ve tampoco enciende esto solamente enciende cuando está trabajando el chopper cuando ya oscilación esto quiere decir que aquí esta fuente no está oscilando vamos a revisar los mofes y todo lo demás a ver qué pasa ahora vamos a probar la fuente que nos trajo el amigo ok aquí tenemos el otro circuito como se dan cuenta ustedes verdad este este si está encendido pero este circuito no se puede montar porque este circuito es para un televisor de 26 pulgadas y el conector no es igual este utilizando este pequeño para tico que hicimos nos vamos a dar cuenta si este citóxila vea este se da cuenta este se enciende si tocamos el drenador también se da cuenta que enciende ahí no damos cuenta de que está oscilando incluso yo le puse por aquí y vamos a ponerlo bien que puse unos bombillitos para que se viera mejor y aquí está esto nos indica que está trabajando el oscilador perfectamente aquí hay voltaje e incluso vean cómo está encendido el led este trabajo perfecto pero el otro simplemente este circuito simplemente no oscila no tiene oscilación vamos a revisar el mofe y de una vez nos vamos a ir a los aquí al oscilador porque si no oscila y está bueno el mofe entonces lógicamente tiene que estar aquí el el regulador o el oscilador de de esta fuente vamos aquí a primero que nada vamos a medir esta fuente que es la fuente que nos interesa reparar esta tarjeta y después que la hayamos reparado revisamos y hacemos las comparaciones otra vez en la sección de dios vamos a medir el el mosfet a ver si está bueno veamos si lo medimos de drenador a surtidor nos debería dar una medida como un diodo por un lado sí y por un lado no aquí nos estamos dando cuenta que marca como un diodo y el mofe solamente tiene dos estados abiertos o cerrados entonces aquí se ve que está totalmente bueno no está en corto se dan cuenta allí sabemos que está bueno el mosfet pero si está bueno el mosfet y hay corrientes o hay voltaje porque no trabajas podría ser el oscilador este que está aquí que está dañado lo que vamos a hacer es de una vez que ustedes ven aquí pequeñito verdad vamos a sacar el de la otra fuente que tenemos allí y lo vamos a colocar aquí porque ya yo revisé todas las piezas revisé todos los condensadores y revisé todos los voltajes y están allí pero antes de eso vamos a tomar el voltaje del el oscilador que se mide por la pata 1 normalmente debería tener 20 voltios vamos a ver qué voltaje tiene regresando una vez más otra al tester vamos a medir el oscilador a ver qué pasa e 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 y e e estoy midiendo la pata 1 vean vean, aquí hay voltaje bueno, vamos primero conectarlo vamos a conectarlo y midiendo la pata 1 vean lo que pasa tenemos el voltaje del drenador pero si medimos en la pata 1 donde está la rayita vean, vamos a ponerla bien para que ustedes lo puedan ver no tenemos voltaje, solamente tenemos 1.4 voltios, en la pata 1 que allí en pantalla le debe estar saliendo ahorita el datachick se dan cuenta no hay absolutamente nada esto nos indica de que debe estar malo el MOSFET ven que con estos aparaticos se llega fácilmente este aparatico que ustedes vieron que yo tengo aquí es un aparatico que solamente recibe los pulsos que vienen de encendido los pulsos que vienen de encendido de por ejemplo este driver que manda unos pulsos a la puerta a la puerta y este aparatico es capaz de detectarlo detecta los pulsos encendidos y detecta los pulsos dentro del mismo jockey o el transformador de pulsos como se llama entonces vamos a cambiar rápidamente este pequeño integrado y vamos a salir de la duda si es el integrado que está mal o no aunque ya al medirlo de por sí sabemos que está mal ok aquí ya tenemos el otro integrado el que está bueno este es el bueno y este es el malo ¿verdad? yo le hice una rayita por aquí atrás al malo y este es el bueno vamos a colocarlo vamos a echarle un poquito de pasta de soldar y vemos ahí que pasa ok aquí ya terminamos de montar bien ya lo limpie porque estaba un poquito feo pero este ya lo monté en integrado y ahora este vamos a probarlo a ver como como nos quedó recuerden ustedes que esta fuente esta tarjeta es la que tiene esta parte ancha que es la del televisor 32 la que 39 que es la que vino original y esta fue la que sacamos aquí está ¿ves? esta fue la que sacamos que tiene esto más más delgadito como ven ustedes este es del televisor 29 este ahora una vez que lo montamos vamos a probarlo a ver que tal nos quedó aquí ya pueden ver que ya el bombillito enciende el stand-by y vamos ahora a probarla ¿verdad? con el probador de pulsos que habíamos hecho y lo ponemos de cualquier tierra en la parte caliente y revisamos en el drenador del del mofe que es la entrada del chopper vean como enciende ¿ves? esto quiere decir que allí está llegando un pulso muchas veces ellos titilan cuando el pulso es muy alto ellos titilan hay fuentes que titilan y otras fuentes que no titilan porque depende de la frecuencia que estén trabajando en este caso ya sabemos que está trabajando este equipo sin necesidad de tester ¿verdad? primero porque está encendido y segundo porque este probador lo dice todo y vamos a ver si a la salida está trabajando bien nos debería marcar igual aunque de repente más pequeño ¿ves? ahí está un poquito más débil el pulso porque es la salida pero ahí está el pulso ¿ves? entonces ¿qué vamos a hacer? ahora vamos a probarlo a ver qué tal quedó y este a trancar este video de esta reparación de este televisor de corporación gulfo 39 pulgadas que yo nunca había reparado bueno ya montamos la tarjeta como ustedes ven aquí otra vez en el televisor la del la original que vean que este sí ajusta completo y ahora vamos a encenderlo y ahí lo tenemos ¿ves? está perfecto y probándolo ¿ves? dan todos sus keys aquí aquí está perfecto aquí están todos sus menús ¿ves? es perfecto un poquito un poquito complicado estos botones están un poquito complicados es capaz que yo lo dejarme y le ponga otra botonera que tengo por ahí porque esta botonera original como que no sirve mucho lo cambia mucho los canales más de 30 mil insumos médicos fueron entregados al hospital oncológico Luis Razzetti parte del sistema unificado de atención farmacéutica suave en conjunto con la guardia como ustedes pueden ver está un poquito fastidioso cambiarlo con esa canalera pero ahí está espero que les haya gustado este video espero que se se hayan dado cuenta de nuestras técnicas de reparación que a veces tenemos que utilizar algunos aparaticos milagrosos por decir así si no tenemos un oxilopoque espero también que nos regalen un like que se suscriban a nuestro canal y que accionen la campanita para nuevas notificaciones no se olviden que aquí abajo en la cajita de inscripciones tenemos enlaces diferentes ahora para nuestra página web una página de descarga una página de servicio y para los enlaces directos a a los links ¿verdad? de los cursos de electrónica analógica y a los dispositivos que nos ayudan en el día a día de nuestro trabajo ¡Gracias!